¿Sabía usted que dos de cada tres personas que sufren de la enfermedad de Alzheimer son mujeres? Preocupante, ¿no? ¿Pero se puede hacer algo al respecto? La respuesta es sí. En Latina con 2023 será una conferencia única que ayudará a que cambies tu manera de pensar sobre la salud mental. ¿Sabías que hay cinco cosas simples que puedes hacer para mantener tu salud mental alerta, saludable y reducir el riesgo del Alzheimer? Nuestra experta Patricia Huerta, coach de nutrición y salud integrativa, nos enseñará maneras prácticas para tomar el control de la salud del cerebro. Esto y más es lo que encontrarás en Latina con la conferencia de mujeres latinas más grande de las Carolinas. Aprenderás de cuatro fantásticas oradoras, además en paneles podrás discutir más sobre cómo seguir siendo exitosa, de cómo poder tomar control de tus finanzas y cómo ser una mujer poderosa. En el Sonesta Charlotte, inscríbase visitando latinacon.com. Adquiere tu ticket por 35 dólares, el cual incluye desayuno, almuerzo y acceso a todas las charlas y paneles. Nos vemos en Latina Con, donde vivirás una experiencia inolvidable y asimismo serás empoderada. Visita latinacon.com para más información. ¡Inscríbete hoy! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!